Gustavo Petro, nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba en 1960, es el primer presidente colombiano de una tendencia de izquierda, con lo que rompe una hegemonía de más de dos siglos. Me dirijo a ustedes, en especial a ti madre, que te angustias cada día por alimentar a tus hijos. Criticado, estigmatizado y señalado por muchos de sus detractores y en medio de una virulenta campaña política, hoy se erige como el nuevo presidente, poniendo ante sus electores un programa que pretende solucionar muchos de los problemas sociales de los colombianos, lograr una equidad en el ingreso de todos, luchar contra la corrupción, consolidar la paz y convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Me dirijo a ti mujer trabajadora, que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo. Aunque nació en Córdoba, terminó sus estudios en el colegio La Salle de Zipaquirá, en Cundinamarca, población de la que también fue personero y concejal y donde se vinculó en 1977 al M19, por lo cual estuvo procesado y encarcelado. A esa nueva generación que repudia la violencia, que sueña con superarla, que quieren vivir en paz, en un país de oportunidades. Luego de su salida de prisión, estuvo en el exilio y ese tiempo lo aprovechó para adelantar en Europa estudios de maestría y doctorado, en temas relacionados con la administración pública. Tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable, como lo he hecho toda mi vida. Después de su desmovilización empezó una carrera política que lo llevó a ser representante a la Cámara, alcalde de Bogotá, senador de la República y candidato presidencial. En esos largos 20 años siempre le ha apostado a la paz, a la lucha contra la corrupción y la parapolítica y al pleno desarrollo de la Constitución de 1991. En Colombia que quiero tanto, sí podemos. Luego de la primera vuelta presidencial, Petro le dio un giro importante a su campaña y quiso mostrarse como un candidato más cercano a la gente para entablar, como él dijo, un diálogo directo con la sociedad. Ahora su gran reto no solo será cumplir su propuesta de campaña, sino unir a un país profundamente dividido. Llega el triunfo del cambio y de la vida.